Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre, nos acompaña una mujer espectacular, María Camila Salazar. Tenemos la camiseta de moda al barrio Pueza. Hoy estamos nuevamente con Mariana Cuevas, que nos va a hablar de su marca. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí de vuelta. Vamos a hablar de Mariana, porque ella tiene una marca muy especial, porque tiene un sentido social que nos interesa a todos, ¿no? Claro que sí. Nosotros hacemos ropa para mujeres, ropa interior urbana, pero es co-creada por hombres que están privados de la libertad. Entonces, con estos chicos en la cárcel, lo que hacemos es hacer terapias en resocialización creativa, en donde a partir de los conocimientos que adquirimos de ellos, se desarrollan cada una de nuestras prendas. Mariana, muchas gracias. Ahora conozcamos el estilo urbano de Medellín. Él es Andrés Ateortúa. Roller. Persona que se quiebra la nalga patinando. Hola, yo soy Andrés Ateortúa. Me conocen como Ateo Manager. Soy empresario musical y soy roller. Los rollers somos patinadores que vamos a un skatepark a hacer piruetas, a deslizar, a saltar, a hacer giros, a jugar con la adrenalina. Y este ha sido uno de mis hobbies desde los 10 años. Estamos en un skatepark. Este es el parque de las ruedas, en la 4 Sur de la ciudad de Medellín. Este es un lugar donde confluyen muchas culturas urbanas. Acá vienen los rollers, vienen los skate, que son los que montan en tabla. Vienen los bikers, que son los que montan en bicicleta. A mí esto me solla todo. O sea, de verdad me solla todo. Esto es felicidad. Patinar da felicidad. Si son unos patines para agresivo, que tenga unas buenas ruedas, que tengan firmeza en el chasis, en el soul play, que es esta parte de acá. Nea. ¿Qué es Nea? Yo he escuchado esa palabra acá desde hace mucho tiempo. ¿Qué es Nea? Sergio, Andrés nos contó. Espere para que vea el video. Todo lo que tenga que ver con culturas urbanas es muy Nea. Entonces, ser roller es ser una Nea en patines. Nea es una abreviatura de una palabra que es gonorrea. Esa palabra se fue convirtiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque antes era un insulto, pero después lo empezamos a adoptar para decirle a los amigos, de esta, gonorrea. Entonces, como sonaba tan feo todavía, y somos de una cultura muy costumbrista, le decían a uno, no, esa palabra es tan fea. Entonces, creo que la cultura misma la fue convirtiendo en gononea. Y aquí somos muy perezosos para hablar. Entonces, ya nos da, pero es decir con uno Nea y empezamos a decirle, hey, Nea. Y se fue quedando el Nea. Y en este momento, el Nea es el nuevo parce. El Nea es mundial y se regó por todo el mundo, pero no, señor. Nea ha nacido en Antioquia. No, no, no. Nea, pues, tenemos a otro Nea acá. Luis Gómez, bienvenido. Un influenciador. Hola, buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Felices de tenerte acá. Luis, ahora cuéntanos, ¿cómo haces para manejar tu tiempo con tu trabajo de influenciador y los otros trabajos? Pues, es como equitativo, diría yo. Pues, los trabajos con los que normalmente estoy se permite, pues, como tal, combinar las labores. Entonces, pues, me desempeño como tal, como fotógrafo, productor audiovisual y mediante lo de desempeño también puedo hacerlo muy bien pues, como la parte de influenciar. Bueno, muchísimas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves.